5-5 Allí ya arriba el Nico de la Cruz para efectuar esta pelota quieta Está también Araujo para jugar De la Cruz jugó de primera, viene metiendo el centro ¡Al área! ¡Pelitri gol! ¡Gol! 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 Metió en el centro el negro de la Cruz Metió una bocha bárbara ¡Crepó! Ronald Araujo La metió cual si fuera un puntero al medio Solo, solito y solo en la raya de Talco ¡Aparece el Facu Pelitri! ¡Para marcar el 1-0! ¡Para Uruguay! ¡Uruguay 1! ¡Bolivia 0! La pelota quieta de Silache a la defensa boliviana Nicolás de la Cruz con un tiro libre Haga 15 metros afuera del área Bien focalizado por el centro Una pegada muy buena Cuando pasó Ronald Araujo le dijo Esperá que yo llego al área Cuando llegó al área Ahí metió el pase Ronald Araujo muy bien por la izquierda Mete un frentazo cruzado Que llega a Pelitri Para cerrar la jugada Tirarse Zambullirse Y con un cabezazo Cercano a la goal line Mandarla de cabeza al fondo del arco boliviano Dos cabezazos En el área Se convierte en el gol En la cioma se cumple Uruguay abre la cuenta En una jugada de pelota quieta Que conjugó La buena pegada de Nicolás de la Cruz El anticipo y la altura de Ronald Araujo Y el cierre de jugada De Pelitri ¡Gana Uruguay 1-0! No escuche fútbol Disfrútelo en la 88-1 Ya el lateral Que lo va a efectuar José Sagredo El lateral Es a Roberto Fernández Fernández con el lateral Fernández para Villamil Villamil que quería jugar Con al garañar Van tirando ya pelota Arriba siempre queda Algún micrófono abierto Tiraban para Maxi Araujo Por la primera Por la segunda ¡Dargui! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguay! ¡Una voz chabarra! Paradear a Hugo, lo dijo Darwin, toma, esta no podés fallar, el delantero no falló, ganó Uruguay, Uruguay 2, Bolivia 0. Apenas se desparramó un poquito en la cancha, crució la frontera este equipo de Bolivia, Uruguay le paga con una transición entre defensa y ataque con velocidad, con diagonales y con definición al gol. Transitor rápido Uruguay, Bolivia recién al minuto 19 había cruzado la cancha, minuto 21 se fija en el tanteador del segundo gol uruguayo, gran pase de Macimiriano Araujo a Darwin Núñez que desde el centro marcó la diagonal hacia la izquierda, allí fue la pelota muy bien puesta por Macimiriano Araujo y de zurda antes que llegara al cierre de Luis Joaquín, el número 4 del conjunto boliviano, sacó un zurdazo cruzado que hizo estéril la defensa de Guillermo Vizcarra. Gana Uruguay 2 a 0, es más que el equipo boliviano y si Uruguay no se frena, tiene que venir algunos goles más. No escuche fútbol, disfrútelo en el 88-1. Uruguay no ha podido encontrar la precisión, el pase hacia los costados hacia adelante que si lo encontró muy bien con mucha movilidad y velocidad en el primer tiempo, ha sido un segundo tiempo que Uruguay claramente no ha claudicado pero si no ha encontrado esas vías que había mostrado muy bien en el primer tiempo. Más impreciso, apurado, como en este caso Naitan Andes salir del fondo tiró un pelotazo hacia adelante donde no había ningún futbolista uruguayo. Ha sido de tenencia más compartida desde el segundo tiempo, por lo menos Bolivia no sufrió los sufocones que sufrió continuamente en el primer tiempo. Ha logrado controlar a Uruguay a 15 metros de la cabeza de su área y ha jugado un partido un poco más estirado en el campo de juego. Pero, vuelvo a repetir, me hubiese gustado desde mi punto de vista como analista, como comentarista de fútbol que Bielsa hubiese refrescado en el medio campo. Acá la pelotazo tiene Pelistri, Pelistri para Darwin, Darwin para Araujo. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Maxi Araujo! ¡Apareció, robó una pelota! ¡El equipo uruguayo! ¡Todos los de arriba la tocaron! ¡Darwin a Pelistri, Pelistri! ¡A Darwin! ¡Y apareció como una saeta! ¡Maxi Araujo! ¡Los delanteros! ¡Sabremos! ¡Y supieron cumplir! ¡Uruguay 3! ¡Bolivia 0! El triángulo perfecto dibuja a Uruguay para el tercer gol. Se vuelca como puntero derecho Darwin Núñez. Ahí va el pase. Arrastra marcas al sector, juega un pase hacia el medio. Nicolás de la Cruz, de muy buen partido también en el día de hoy. Controla la pelota y mete un pase de zurda. Ante Massimiliano Araujo que dibuja una diagonal de izquierda a derecha. Muchas veces Uruguay utiliza esa alternativa en las diagonales de sus atacantes para quebrar la defensa. Y lo logra Massimiliano Araujo mostrándole hacia donde iba un gran pase de zurda de Nicolás de la Cruz. Llega de izquierda a derecha, de derecha, termina rematando el buen guardameta. El bueno de Vizcarra sale achicando espacios hacia adelante y logra tocarla. Pero no a impedir que Manza y Sobona la pelota vaya a dormir adentro del arco de Bolivia. Uruguay 3, Bolivia 0. Lo dije en el comentario, ¿no? Uruguay estaba más cerca del tercero que Bolivia al descuento. No escuche fútbol, disfrútenlo en la 88-1. Terraza, ahora sí se saca el chaleco Luis Suárez. Va a jugar por lo menos los últimos 10 minutos de este partido. Suárez ingresará por Darwin Núñez. Olaza, veremos por quién entra en la mitad de la cancha. Allí la pelota separa todo el estadio de New Jersey. Aparece el más veterano de la selección, el goleador histórico de la selección uruguaya. Y va a Uruguay, y va a Uruguay. Y nace el cuarto, y nace el cuarto. Pelitri, y nace el cuarto. ¡Gol! ¡Valverde! ¡Gol! 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 ¡De Uruguay! ¡Ese es mi capitán! ¡Ese es el que quiero! ¡La llevó desde la mitad de la cancha! Lo vio a Pelitri, le dijo, dame la, dame la, dame la. Y definió el del Real Madrid, el campeón de la campeón, Federico Valverde. Uruguay, cuatro. ¡Bolivia, cero! Uruguay muestra su brazo derecho en todo su esplendor. Naita Hernández, pelota para el medio, para Valverde. Que se la llevó prácticamente, que está estabillando. Como si tuviera un imán en su botín derecho, hacia adelante, quebrando líneas. Rompiendo la línea de medio de este conjunto boliviano. La abrió a la derecha. Facundo Pelitri temporizó. Jugó el pase exacto en diagonal. A Valverde, que había seguido corriendo hacia adelante. Atacando la diagonal de la pelota. Y llegó a Valverde para sacudir la derecha. Y decretar el tercer, el cuarto gol uruguayo. Es buena cosa que nuestro capitán, que Valverde, que no había podido... No se había metido mucho en partido, delineara la jugada y terminara concluyendo nada con el cuarto gol. Gana Uruguay 4 a 0, claramente, ante un equipo boliviano que no ha dado pie en la noche de hoy. No escuché fútbol, disfrútenlo en la 88-1. Me deja gritar un gol de Suárez, Leo. Ojalá alguien lo escuche. Los dioses del fútbol lo escuchen y Suárez marca el quinto gol uruguayo. Bueno, eso siempre digo yo. Ojalá que alguien me escuche. Va a venir el centro. La acomoda a Olaza. Le dice a Rascaeta. ¿Me dejás que de esto sea un poquito? Le dice Olaza. Déjame, nene. Bueno. Ay, ese centro, banana. Eso mete miedo para los arqueros. Porque o va al arco, o aparece el pistolero. Va Olaza o de Arrascaeta. Le ponemos la firma. De Arrascaeta. ¡Gol! ¡Lolo! ¡Gol! 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 De Uruguay. Apareció Lolo Rodrigo Ventancur. Como una saeta por atrás de toda la defensa boliviana. Se elevó más alto que todo. Puso la firma. El cocho de Arrascaeta. La primera que toca. Se la puso en el coco. Al Lolo Ventancur. Gana Uruguay. El 5 de oro. Te dije que salía en New Jersey. Lo sacó Lolo. Uruguay 5. Bolivia 0. Uruguay aprovecha la pelota quieta. Una pelota de la izquierda. Tres cuartas cancha. Va con perfil de derecho por ese sector. Jojen de Arrascaeta. Que recién había entrado. Creo que es la primera pelota que toca. Mete un tiro libre espectacular. Que cobra altura. Que cae en el segundo palo. Y que Ventancur. Que recién había entrado también. Cierra la jugada. Con un cabezazo atlético. Saltando hacia adelante. Y atacando muy bien la pelota. Y cruzando hacia la... Al guardameta. Guillermo Vizcarra. Que por más que tiró el manotón. Quedó con aire en su mano. Uruguay marca el quinto gol. Y vinieron hace minutos desde el banco de suplentes. No escuche fútbol. El de Fútbol en el 88-1.